Bienvenidos a las instalaciones de Insibume para conocer las condiciones del tiempo para este día jueves 27 de febrero. Como se había pronosticado, asociado al paso de un frente frío, se presentaron lluvias importantes en el departamento de Petén, lo que es el departamento de Izabal y Franja Transversal del Norte. En cuanto a acumulado de lluvia, resalta en color verde donde se han presentado las lluvias más fuertes del departamento de Izabal, Franja Transversal del Norte. Las temperaturas máximas tienen un leve descenso a partir del día de hoy jueves hacia el día viernes por lo menos de 2 grados, pronosticando temperaturas para la región norte del departamento de Petén, 32-34 grados, lo que es la región nororiental del país, 33-35. Costa Sur seguimos con un ambiente cálido con temperaturas de 33-35 grados y Meseta Central que incluye la ciudad capital, 24-26. Mucha precaución porque esta velocidad del viento norte hace sentir que las temperaturas sean más frías, pronosticando a partir de hoy hacia el fin de semana para el altiplano occidental entre 0 y 2 grados. Vemos como la presión atmosférica ha empezado a incrementar. El viento se mantiene muy acelerado para el día de hoy jueves y mañana viernes, alcanzando velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Muy importante tomar en cuenta que donde el viento sufre encañonamiento, estas velocidades pueden ser superadas. El frente frío se va desplazando hacia la parte atlántica de Honduras. Para el día de hoy pueden presentarse lluvias importantes en el departamento de Izabal, Franja Transversal del Norte y no se descartan algunas llovindas en la meseta central que incluye la ciudad capital. Vemos como persiste mucha nubosidad de la región norte al centro del país, por lo que se continuarán presentando algunas lluvias. Vemos la masa fría que está ingresando al territorio nacional, por lo que las temperaturas pueden ser más frías hacia el fin de semana. En cuanto al pronóstico de lluvias, esta es la lluvia prevista para el día de hoy jueves, para mañana viernes, donde resalta con lluvias importantes la región Caribe y la lluvia prevista para el día sábado. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.